Pues bienvenidos a Chiquitas Airlines y ahora estamos nada más y nada más con la pasajera que no siempre viene, Alejandra Ley. ¿Dónde fregados estabas? Que ya venimos la vez pasada y no estabas. A ver, queremos una explicación. Primero que nada, perdón, es que me perdí, me subí otro vuelo que me llevó a Minatitlán, Veracruz. No, no es cierto. Bueno, es que además que me enfermé, estuve muy enferma la semana pasada, todavía tengo un poco de estragos en la garganta, pero además tuve show, entonces se complicó un poco mi vida porque fui a dar show a Querétaro y además pues estuve malita. Entonces regresando de Querétaro, pues la verdad es que seguía un poco afónica y como quiera puedo hacer stand-up, pero cantar sí está un poco más difícil. Y luego yo ahí, los gritos que le pongo a Karim, pues está difícil. Sí, no manches, te pasas. Oye, Ale, a ver, a ver, ¿qué es lo más insólito? El lugar más insólito en donde lo has hecho. ¿O eres virgen? No, tengo una hija de ocho, que comprueba que no. Mira, la verdad, el camerino de un teatro. Pues es que en el camerino aplica, ¿no? Muchas veces. Sí, sí, la verdad es que sí he aplicado varias veces la del camerino y ya. De ahí en fuera normalito. ¿En un avión, no? No, fíjate que no. Me duermo. O sea, toco el asiento del avión y me duermo todo el vuelo. Entonces no, no se me ha antojado, pero mira, esta obra da muchas buenas ideas, entonces no lo sé. Sí, bastante bien. ¿Cómo definirías? Con tres palabras, la misión. Teatro, divertido y un poquito picante. Sí, mucha picardía. Oye, Ale, pues enamora un poquito a nuestro público, mucha gente que todavía no conoce lo que es este concepto nuevo, innovador, fabuloso, lo que es el teatro en corto. ¿Cómo lo explicaría Alejandra Ley? Mira, sobre todo, teatro en corto es un proyecto que al público le ha dado la oportunidad de estar muy cerca de los actores. Y a los actores también nos da esa misma oportunidad de dar seis funciones en un día, de hacer una obra corta. Que al final, aunque tú digas, la obra dura 15 minutos, pues te cansas como si fuera una obra completa, ¿no? O de, bueno, de una duración regular. Entonces, pues es un poco eso, que la gente va a venir a ver a los actores súper cerquita y tiene la posibilidad de ver muchas obras de teatro. Ahora, creo que lo que hemos logrado aquí con chiquitas producciones, además, es darle un toque especial a cada una de las obras que hemos hecho. Y todas son musicales, entonces imagínate, ver un musical en este cachito. Y para la gente, entonces creo que ese es como el plus que le damos nosotros a teatro en corto. Claro que sí. Oye, escuché por ahí también que tienen algo así, como un musical o algo así, o... Mira, estuvo primero Felicidades Mamá, pero bueno, de las musicales Divagada y ahora La Misión. Y pues tienen, estamos haciendo varios proyectos como, pues para alargar un poco estas obras. Y también como para juntarlas todas. Entonces, está interesante. Aquí los locos de Cristian y Javier, se les ocurre cada cosa y a todos les digo que sí. Sí, ¿por qué están tan escondidas? Aquí, Agust, también, ¿dónde estabas? ¿Por qué nos debes una explicación? No, venimos y no estabas, te pusimos falta. Yo no te puedo decir dónde estabas. No, no te puedo decir dónde estaba. Mamá, no está en el saco. Ah, hijo, qué bárbaro. De verdad, Agust, qué padre. Nos das la bienvenida. De hecho, les doy la bienvenida a este vuelo para que vengan y vuelen aquí de risa con nosotros. Mister Capitán, Agustín, que no estaba, por favor, que todo el elenco ya, Cris, Jesus, Uriel, Sean, ya deja eso. No, chate. De plano, pues rólalo. Bueno. Esto es lo que pasa aquí en la misión. Y bueno, ¿dónde podemos saber más acerca de las cosas que se van a alargar, que me comentaste ahorita, los musicales y todas estas locuras que se ocurren? Pues después de fumar eso, ¿cómo nos van a ocurrir cosas? Mira, tenemos dos opciones que pueden ser en Twitter, arroba Miss Teatro, que es el Twitter de Divagada, que además vamos a andar viajando a lugares internacionales. Entonces, para que estén ahí muy pendientes del Twitter, arroba Miss Teatro. Y también en la misión, estamos, yo creo que también chiquitas producciones, vamos pronto a abrir, tenemos Facebook, vamos a abrir el Facebook. Tenemos Facebook, las chiquitas producciones, para que estén pendientes de todo lo que hacemos. Y bueno, pues el Facebook y Twitter personal de cada quien. Yo soy arroba Alejandra Le, entonces está muy fácil, ahí se van a enterar. Como, ¿por qué las chiquitas? A ver, que si nos conocen algo, nos salen al tanteo, a ver. Mira, ¿sabes qué es lo peor? Que las chiquitas son Christian y Javier. Conocidas mundialmente como las chiquitas producciones. Que muy chiquitas, eh. Ya lo están usando para el bien, ya lo están usando para el bien. Eso de las chiquitas producciones. De vez en cuando lo hacemos para el mal todavía. Ok, no, pues perfecto, vamos a seguir a chiquitas producciones en Chiquitas Airlines. Esto fue La Misión, desde Cambiando Mentes, Rediseñando Modelos. Yo soy Lu Rincón y reporto para ustedes desde La Cabina con Alejandra Ley. Ale, gracias. Gracias. Muchas gracias. Y ahora sí, no hay forma de que huya. Estamos cansados de ir a sus casas y que siempre nos cierran la puerta en la cara o que de plano nunca nos abran. ¡Tú! ¿Acaso crees que no te vimos mientras te escondías detrás del sofá? ¿Cuándo te fuimos a visitar? O tú, que comenzaste a ladrar como un perro para tratar de espantarnos. Pero ahora se quedarán aquí y no podrán salir hasta que se aprendan todas nuestras normas. Ahora sí, ya se los cargó la chingada. Aquí en el foro 7 con los apostatas ¿Y qué tal me veo, eh? Bendita entre los hombres Solo la envidia de todas las mujeres ahorita Aquí con esta audiencia Y quiero preguntarle a Jorge ¿Inspirada en qué es esta hora? Los apostatas, de verdad tienen que verla ¿Qué cosa? Pues es la respuesta de los testigos de Jehová Que no les abre nadie la puerta Entonces deciden secuestrar al público Pero también se dan cuenta que ellos no tienen idea De lo que están haciendo Como en él les abre No saben ni de qué hablan Oye, ¿alguna vez les tocó a ustedes Evadir a los testigos de Jehová? A mí, sí, obvio A ver, por aquí No, por supuesto que no, nunca Muy decente, Jorgito Es un tema completamente desconocido Pues a mí directamente no Pero precisamente me hace una anécdota de Jorge A ver, échatela, échatela Un día llegaron dos señoras y le tocaron Somos testigos de Jehová Y Jorge les preguntó ¿Y cuando yo me muero ustedes van a estar en el cielo? ¿No? Sí Entonces paso Y les salgo a la puerta Es neta Oye, qué cosa Qué maravilla Porque de verdad es que sí Hay muchísimas historias Acerca de los testigos de Jehová Arturito Si tuvieras enfrente a un testigo de Jehová Y tuvieras que darle un mensaje ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? Pues Si tuviera que darle un mensaje Sería bueno Pues si eso es lo que tú crees Adelante Yo respeto todas las creencias Siempre y cuando no intentes El problema de los testigos de Jehová Es que quieren imponer la fe Y luego de repente Como que no respetan mucho Yo, por ejemplo Amablemente Los rechazados Digo que no estoy interesado Jorge Se pone a platicar con ellos Se pone a discutir con ellos ¿Sí? Sí Pero es que es como pelear con la pared O sea, es como Es muy divertido Piensas que tiene como la verdad absoluta No, porque Jorge tiene la capacidad de revirar Lo que pasa es que la obra No surgió de la nada Para hacer la obra Investigué toda la mentalidad de ellos Entonces aparte es muy divertido Porque Si por ejemplo Todo el día conviven entre ellos Pero si el otro le cuenta un secreto Él tiene que traicionarlo Porque ese secreto Es pecado Tiene que traicionarlo Porque antes está la religión Que la amistad Entonces de repente Me topo con testigos Y hijo Ya le contaste secretos Te va a traicionar Y te va a ir Entonces es divertido Es muy divertido Es toda una religión Todo un arte, ¿verdad? Todo un arte Oye, a mí me encantaría retarlos ¿Qué tal que un día nos salimos? No sé A ver tú, Jorjito Que sabes más Sería como mucho pecado Si los tres salimos Y nos disfrazamos así Como están uniformados Mis compañeros Y hacemos como Testigos de Jehová Y grabamos un día Una aventura así Estaría muy loco O que No sé Que decíconos perdón, ¿eh? Nadie te abre la puerta De todos modos No te preocupes Estaría chistoso, ¿no? Estaría bastante chistoso ¿Tú qué crees Que nos pasaría por ahí? No, no, no sé No sé Pero me han contado Unas historias Que te dejan La sangre helada Ya lo hemos hecho Aquí a los compañeros De los otros foros Les hemos tocado la puerta Diciendo Somos testigos de Jehová Lo que en la vida real Nos han cerrado La puerta En la cara Pero además Lo más feo es como ¿Cómo siguen insistiendo, no? ¿Cómo no se cansan? ¿Cómo no se cansan De que les cierres La puerta Les sigues La puerta Son tan incisivos Tan incisivos Eso hay que admirarlo, ¿no? Y a las 7 de la mañana En domingo Yo creo que eso es lo que Más molesta a todos Los horarios Fuera en la tarde Lo toleré uno más Pero a las 7 de la mañana En domingo Dices, por Dios Hay otros horarios Sí, sí Oye, está padrísimo Y quiero que nos regalen Ahorita algún sketch Como de 30 segundos Me encanta la parte Esta donde leen Oye, oye, oye Está buenísima Porque cualquier parecido Con la realidad Es mera coincidencia Y antes díganos En 3 palabras ¿Qué es los apostatas? A ver, 3 palabras Y después nos regalan El sketch por aquí Los apostatas Los apostatas Es un problema Social Chistoso Un problema Social Chistoso Te pasas de forma Ok, por acá Diversión Comedia Talento Dios Este, Dios Religión Religión y comedia Del escrituro Divertida Hilarante Inteligente Ok ¿Divertida qué fue? Hilarante Porque te ríes mucho Inteligente Porque está muy Inteligentemente escrita Sí Perfecto Entonces ahora nos regalan Un sketch de 30 segundos Antes quiero un beso De los dos, por favor Para que me envidien También lo sé Ay, ¿cómo no? Yo bien aprecio ¿Lo muestro? También tú, Jorjito Sí Qué buena Oye, esa También es amor A ver, a ver Los dejo con ellos Venga Está padrísimo Con su Si tú estaba yo Prendiendo a Casi, casi Que de repente Veo una de tus chicas Tocando timbres Igual que yo Espérate, espérate No son mis Chicas Pero es que decir Unas hermanas tuyas Sonaban un poquito Más feo En fin Una de ellas Estaba Uy, pero sí Bien, sabritas Entonces pues ya Llegué bien acá Tú me entiendes, ¿no? Y que le digo Hola ¿Se escucha? Que no puedes dejar de creer Habla así como así No, yo no te estoy diciendo Que dejes de creer Así como así Simplemente te digo Que hay versiones Un poco más relajadas ¿A poco te gusta mucho Ser testigo? Sí Más enamorada de teatro en corto Porque es muchísimo talento Unas ideas Unos cerebros Que de verdad Yo no sé De dónde sacan tantas historias Que dices ¡Wow! No hay mejor manera De plasmarlo Y de proyectarlo En un escenario Que está Así que vengan a ver Por favor Teatro en corto Los Apóstatas Redes sociales Por favor Arroba Aposteatro Ahí los esperamos Y bueno Arroba Jorge Ballester Ballester Porque la aún no ocupo Y arroba Arturo Valdemar Ahí nos encuentran Estamos en contacto Y vengan a Los Apóstatas Venga, pasenla bien Gracias chicos Muchísimas gracias Todavía no terminamos Nos falta una obra más Así que sigan conmigo Yo soy Luz Rincón Y esto es Cambiando Mentes Rediseñando Modelos Jorge Ballester Jorge Ballester José Poncho ¡Bravo! ¡Bravo! Nuestro autor y director Jorge Plasencia ¡Bravo! Los invitamos a seguirnos En Twitter Como Arroba Aposteatro Si les gustó la obra Ojalá que nos puedan Recomendar Echar un tweet Comentar De boca en boca Siempre va a funcionar Muchísima Gracias por habernos Elegido Los invitamos a que sigan Disfrutando del teatro En corto Recomendamos muchísimo Seguimos de casa en casa ¿Y por qué te iba a preguntar Algo así? Eso mismo me pregunté yo ¿Por qué tendrá cheque También? ¡Que soy Ezequiel! ¡No cheque! Ezequiel, cheque Da lo mismo Entonces yo respondí A lo que creí Que quería saber Porque mira No es por presunto Pero yo llevo Años De casa en casa He vendido Abón Fuller Amwell Betterwell Mary Kay Andrea Ciclas Coches Concord Precious Herbalife Jafra Vianney Y hasta Yakult Y Bonais Popach Y todo eso Que tiene que ver Con ser testigo De Jehová Es una historia Un poquito larga Amigos Hemos llegado al final De este gran recorrido Y la verdad es que Puedo definir esta experiencia Como una gran experiencia Definitivamente Algo nuevo Innovador Diferente Divertido Lleno de drama Comedia Diversión Miedo Terror Tantas cosas que pasan De verdad En 15 minutos Mis respetos Para todos los autores De estas obras A todos los talentos A los actores A los productores Escenografía Todo el equipo Que conforma Esta gran empresa De teatro en corto De verdad Felicidades Gracias Por regalarnos Algo nuevo Gracias por romper Los esquemas Del teatro Con teatro en corto Y bueno No se pueden dejar No pueden dejar De venir aquí A Yosemite Número 40 En la colonia Nápoles Bueno Digan que vienen De parte del programa Obviamente Tenemos muchos regalitos Y sorpresas Hay grandes temporadas Muchas obras Un gran menú Y bueno No me queda más Que despedirme Agradecerles a todos ustedes Y dejarles un beso Enorme Recuerden Yo soy Lu Rincón Y esto fue Cambiando mentes Rediseñando modelos Abó 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 Yo soy Lu build Abó Abó Gracias por ver el video